Andrés Alejandra y queridos televidentes, ahora sí el informe completo del Ojo de la Noche. Comenzamos con el gigantesco operativo que comenzó a las 2 y 15, 2 y 30 de esta madrugada en la localidad de Bosa Sur de la ciudad. El CTI seccional Bogotá allanó una vivienda y se encontraron munición y al parecer en esa misma casa hace tres días asesinaron a una persona. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el sur de Bogotá. En la mira de la fiscalía, esta madrugada los investigadores llegaron hasta una vivienda del barrio El Recuerdo en la localidad de Bosa Sur de Bogotá. Los agentes rodearon la zona para así verificar si había pistas de un crimen que cometieron hace tres días en este lugar. En el segundo piso de la vivienda allanada, sacaron los colchones y la ropa que encontraron. Según la misma investigación, allí torturaron y asesinaron a un hombre. Dicen que el cuerpo lo llevaron a seis calles de este sitio y luego lo abandonaron. La sorpresa para el CTI fue toda la munición que encontraron escondida en uno de los cajones. Dos personas ya fueron capturadas por este hecho. Dicen que pertenecen a una banda dedicada a la venta de alucinógenos en el sur de la ciudad. Y al parecer la persona asesinada era uno de los distribuidores que estaba vendiendo en dos zonas diferentes de Bosa y por eso acabaron con su vida. La fiscalía continúa con la investigación para verificar si en la casa hubo más crímenes. La vivienda fue arrendada por una pareja desde hace varias semanas.